Bueno, ya hemos estado avanzando en su mayoría, ahora vamos a ver el término ya del picaporte, vean, esta oreja es la que aguanta el seguro, aquí vemos, aquí ponemos el candado y listo, esta puerta queda totalmente segura, y la otra puerta es la que tiene que venir acá, con el picaporte en la parte de arriba y la chapa, pero por el momento lo que quería enseñarles es hacer este tipo de picaporte en la parte de dentro, y le ponen el seguro ahí, listo, gracias amigos.